En el sexto capítulo de Hawkeye, llamado Entonces Esto es Navidad, vemos de cerca la reunión que tiene la madre de Kate Bishop, Eleanor, con Kingpin. Aquí nos enteramos que el padre de Kate le debía mucho dinero a Kingpin cuando murió, pero Eleanor, a cargo de Bishop Security, se encargó tanto de llevar a su familia adelante como pagarle esta gran deuda a Kingpin. Y a pesar de que tiene una buena relación con él, como su hija Kate Bishop se está metiendo más en esto y se está poniendo en peligro, Eleanor simplemente se quiere salir de todo eso. Y como anticipaba que Kingpin no la iba a dejar hacerlo fácilmente, ella lo chantajea diciéndole que si no la deja salirse del negocio, ella lo va a exponer. En esta escena también nos enteramos de dos cosas muy importantes. La primera, que a estas alturas sí es algo obvio, es que Eleanor estuvo detrás de la muerte de Armand, y en segunda, inculpó a su novio Jack en torno a la cuestión de Sloane Limered, esa compañía fantasma que usaban para financiar la tracksuit mafia. Y bueno, aunque esto era algo obvio, lo importante de esto, es que al parecer Jack no está al tanto. Había especulado que Eleanor y Jack habían trabajado en conjunto todo este tiempo, tanto respecto a la muerte de Armand, como la cuestión de Sloane. Pero nada de este capítulo confirma esto, solo parece que Jack fue un tipo bastante decente, que fue usado por Eleanor. Ahora, respecto a Kingpin, a pesar de que ya habíamos tenido un vistazo de él en el tercer capítulo y también al final del anterior, aquí por fin vemos a Vincent y Nofrio realmente de nuevo en acción. Ahora, a pesar del regreso de este actor como Kingpin, y de Charlie Cox como Daredevil, ambos retomando sus papeles de la serie de Netflix, eso no significa necesariamente que esa serie de Netflix y las otras series de Marvel de Netflix sigan siendo canon para el universo cinematográfico de Marvel. Ahora es posible, pero hasta que no hagan una referencia muy concreta a algún evento de esa serie, no podemos decir esto con certeza. Quizás solo pase lo que pasó con el J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, donde a pesar de que es el mismo personaje interpretado por el mismo actor, realmente son dos versiones diferentes del personaje, de universos diferentes. Pero bueno, eso después estará por verse. Ahora, de vuelta al capítulo, regresando con Clint y con Kate, a pesar de que Kate dice que resolverá esto por su cuenta, Clint le dice que es su compañero y la va a ayudar, mostrando cómo ha progresado la relación de estos personajes a lo largo de la serie. Después tenemos una escena entre Kingpin y Echo. Como recordarán, Clint le dijo a Echo que Kingpin orquestó la muerte de su padre. Y a estas alturas, Echo haya aceptado eso. Y aunque ella finge que ya no hay un problema y que dejó su sed de venganza atrás, Kingpin y Cassie se dan cuenta que no es el caso. Luego Kingpin le pide a Cassie que resuelva las situaciones con Eleanor y con Maya. De esta escena también debo mencionar que el atuendo de Kingpin, el traje blanco con la camisa hawaiana roja, es una referencia al traje que usa Kingpin en el cómic de Spider-Man Negocio Familiar. Aquí volvemos con Clint y con Kate, y los dos comienzan a fabricar flechas de truco. En medio de todo esto, Kate le explica por qué él ha sido una gran inspiración para ella, de cómo lo vio pelear en la batalla de Nueva York, y que a pesar de que no tenía poderes como los demás Avengers, hizo lo que hizo. Ahora a lo largo de la serie hemos visto a muchas personas agradecer a Clint por salvar el mundo, y a él le ha costado trabajo aceptar este agradecimiento, en gran parte por la muerte de Natasha porque relaciona salvar el mundo con su muerte, con su sacrificio en Vormir. Y al mismo tiempo parece que Clint no se siente tan apreciado como los demás Avengers. En toda esta escena, aunque es algo discreta, es importante porque hace ver a Clint que a pesar de todo lo malo, y a pesar de que quizá no es el Avenger más popular de todos, sí sigue siendo importante para muchas personas. A pesar de su pasado oscuro se ha hecho mucho bien. De aquí vamos a la fiesta navideña que se desenvolverá en la confrontación final. Cass y la tracksuit mafia están listos para lidiar con Eleanor, Clint y Kate están presentes con la ayuda de los LARPers que están encubiertos como meseros, y Yelena Belova ha llegado para acabar su misión, matar a Clint. En esta fiesta, Kate confronta a Eleanor en privado y le cuenta que sabe su secreto. Al poco tiempo, casi comienza a disparar hacia la fiesta, intentando matar a Hawkeye. Enseguida comienza el caos, con todos intentando huir. Kate y Yelena se ven, y Kate, como en el capítulo anterior, intenta convencer a Yelena de no matar a Clint, e incluso la comienza a demorar. Esto escala a tal grado que comienzan a pelear. Yelena se avienta por una ventana. Al llegar al piso donde está Clint intenta matarlo pero falla, Kate baja y comienza a pelear contra la tracksuit mafia. Ahí llega Jack, que tiene su espada y también comienza a pelear contra ellos. Mientras tanto, Clint y Cassie se ven y comienzan a pelear. Llegan más de la tracksuit mafia y por lo tanto Hawkeye escapa, pero queda atorado en un enorme pino de navidad. Los LARPers en trajes de meseros, como no pueden controlar la situación, se cambian a sus cosplays, de alguna forma esto los anima más, y comienzan a pelear contra la tracksuit mafia. Clint le cuenta a Kate que está atorado en el pino, por lo que Kate decide hacer lo más lógico y derribar ese pino. Que si esto hubiese pasado en la vida real, Clint muy probablemente hubiese muerto. Antes había dicho que esta serie a pesar de ser de Marvel, se sentía un poco más centrada en la realidad a las otras películas y series de Marvel, pero este tipo de escenas o la escena de la flecha gigante, nos recuerdan que sí, seguimos en este universo o algo inverosímil. De aquí Kate se reúne con Clint y él revela su traje, el que le hicieron los LARPers. Este se verse un poco más al traje moderno que tienen los cómics, y aunque Hawkeye se veía reacio a usar un traje así, aquí por fin acepta que es una buena idea, que de hecho es un traje bastante cómodo. Entonces ya que los dos están reunidos, y están acorralados por la tracksuit mafia, estos comienzan a pelear contra ellos. De nuevo con el capítulo 3 usan partículas Pym, pero ahora en lugar de hacer algo grande, encogen un camión de la tracksuit mafia, el cual es luego tomado por un búho. Luego más o menos al mismo tiempo, Maya llega con Cassie para confrontarlo, y Jelena llega con Clint, y ambos dos en paralelo pelean al mismo tiempo. Maya quería convencer a Cassie de escapar de esa vida, pero a Cassie justo le gustaba vivir así. Esto termina con ella clavándole una flecha, y al parecer matándolo, mientras que en la pelea entre Clint y Jelena, él intenta explicar que no mató a Natasha. La hace ver que eran muy buenos amigos, eran muy unidos, que él amaba al igual que ella, y Jelena por fin termina recapacitando, haciendo las pasas con Clint. Mientras tanto, Kingpin llega con Eleanor para confrontarla, pero Kate entra y la defiende. De aquí comienza una pelea entre Kate y Kingpin, y vaya que Kingpin es muy resistente. Pero también por otro lado, a pesar de la diferencia abismal de fuerza entre Kingpin y Kate, ella resiste sus golpes, y lide bastante bien con él. Ella lo logra vencer usando el truco que le enseñó Clint unos capítulos atrás. Usando una mancuerna para activar la flecha de truco, que es muy peligrosa, y esto causó una explosión cerca de Kingpin, noqueándolo por completo. Kate vuelve con Eleanor, y al poco tiempo llega la policía. Están ahí para arrestar a Eleanor por la muerte de Armand, pues Kate la había delatado. Eleanor le pregunta a su hija si los héroes arrestan a sus madres en Navidad. Y aunque esto es lo último que vemos de Eleanor en la serie, sí veo muy viable que ella vuelva a aparecer. Ahora había una teoría popular de que Eleanor en realidad era Madame Mask, la líder de una mafia. Y aunque esa teoría obviamente no se confirma, tampoco se ha descomprobado completamente. Puede que en un futuro escape de prisión y asuma este alias, con todo de máscara como en los cómics. Aunque bueno, debo aclarar, Eleanor no es Madame Mask en los cómics, pero recordemos que el MC Yu no es una calca de los cómics, y en el pasado incluso han mezclado personajes. Por lo que ese todavía puede ser el caso aquí. Pero claro, también es posible que ya no veamos más de Eleanor. Avanzando con el capítulo, Kingpin se encuentra con Maya. Ella tiene una pistola y quiere cobrar venganza por la muerte de su padre. Kingpin le dice que son familia y que la familia no siempre está de acuerdo. Pero aún así Maya dispara. Ahora a pesar de esto, no sabemos dónde dispara. Y dudo mucho que Kingpin esté muerto. Hasta se me haría un absurdo traerlo de vuelta solo para matarlo luego, luego. Por lo que creo que Maya ni siquiera le disparó, quizá disparó al suelo, o más probablemente sí le disparó, pero no fue un disparo letal. Quizá le disparó en un hombro, o quizá en el torno, pero evadiendo los órganos vitales. Sea como sea, yo creo que veremos más de Kingpin. Aparte, recordemos que Maya tendrá su propia serie llamada Echo, y sería muy adecuado que Kingpin volviera a aparecer en esa serie. Por otro lado, creo que es inevitable que veamos otro enfrentamiento entre Daredevil y Kingpin. Confío que veremos una película, nueva serie o nueva temporada de Daredevil, ya sea que sea a continuación de la serie de Netflix, o algo totalmente nuevo. Retomando el capítulo, Clint y Kate se reúnen, él le dice que está muy orgulloso de ella, y luego los dos viajan a la casa de Kate para Navidad. Algo obvio, pues Kate en realidad ya no tiene familia con quien pasar la Navidad. Aquí por fin le dan un nombre al perro Pizza, se llama Loki al igual que en los cómics, y Clint le entrega el Rolex a Laura. Detrás tiene el logo de S.H.I.E.L.D. y el número 19, prácticamente confirmando que Laura trabajaba para S.H.I.E.L.D. y era el agente 19. Ahora en los cómics, Bobby Morris, Mockingbird, era el agente 19, y también era la esposa de Hawkeye. Pero en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. ya tenemos una Bobby Morris, la cual fue interpretada por Adrian Palicki. Ahora, aunque esto no contradice realmente nada de lo visto en Agentes de S.H.I.E.L.D., esto podría ser una pista de que la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. ya no es canon. Previamente en la serie de WandaVision, vimos el Darkhold, el cual previamente había aparecido en Agentes de S.H.I.E.L.D. y la serie de Runaways, pero la apariencia del Darkhold en WandaVision era diferente al de estas series, por lo que desde ahí ya había dudas si las series de Marvel Television, como Agentes de S.H.I.E.L.D., o las de Netflix, o Runaways, seguían siendo parte del universo cinematográfico de Marvel o no. Pues aunque estas series sí respetaban y hacían referencia a lo que pasaban en las películas, las películas en realidad ignoraban a las series. Quizás salvo la excepción de Agente Carter, pero eso tiene que ver con que los creadores de esa serie fueron los guionistas de Endgame. Pero bueno, el caso es que al día de hoy Marvel no ha dicho concretamente si las series de Marvel Television antes de ser absorbidas por Marvel Studios siguen siendo canon o no. En lo personal, me parece que todo parece indicar que no, pero como Marvel oficialmente no ha aclarado este punto, sigue habiendo esa confusión, y seguirá existiendo hasta que haya esa aclaración. De nuevo volviendo al capítulo, ya para dejar de lado su pasado oscuro como Ronin, Hawkeye decide quemar ese traje. Luego Kate le da a Clint ideas de nombres para su alias como superheroína, como Lady Hawk, chica halcón, y dice varios nombres que no le convencen a Clint, y Clint al fin le dice, sabes, tengo una idea, seguido de los créditos, que obviamente, como en los cómics, lo que le sugiere es que tome el nombre de Hawkeye. Ahora, la forma en que lo hicieron donde no dice el nombre, pero nos ponen el título de la serie, Hawkeye, me recordó un poco la serie de Invincible, donde cada vez que iban a decir esa palabra, Invencible, aparecía el logo de la serie. Ahora, debido a los tiempos de producción, no creo que lo hayan copiado, creo que es una mera coincidencia, pero una que me pareció interesante. Por último, respecto a lo que va a pasar con Clint, es posible que lo volvamos a ver en activo, y que por lo tanto, como en los cómics, haya dos Hawkeyes a la vez, pero también queda la posibilidad que después de esto, Clint se retire. Y sin importar lo que pase con Clint, lo más probable es que Kate se una a los Young Avengers, conformados por Eli Bradley, que salió en Falcon y el suelo del invierno, Cassie Lang, la hija de Ant-Man, puede que Tommy y Billy, los hijos de Wanda, si es que los recupera, de Ms. Marvel, Kamala Khan y Ironheart. Y de hecho, incluso Spider-Man. Por último, tenemos una cena poscréditos, y es simplemente la canción del musical de Rogers, la misma que vimos en el primer capítulo de Puedo hacer esto todo el día, pero ahora sí vemos la canción completa, que por cierto, Loki que sale por su apariencia, sobre todo por ese sombrero, me recuerda mucho al villano de la princesa y el sapo. No sé si sea una referencia, porque también es de Disney, o solo una mera coincidencia. Y aunque la canción está bien, creo que la mejor canción de las series de Marvel Studios sigue siendo la de Agatha. En fin, lo último que me queda por decir es que este capítulo me pareció bastante bueno. Creo que sí fue el mejor capítulo de la serie, y creo que siempre es mejor que tu último capítulo sea el mejor. Entonces le doy a este capítulo una calificación de un 9, y a la serie en general un 8.7. Como siempre, yo soy su amigo Larry, espero que este video les haya gustado, si fue así, dejen su like. Y ahora ustedes díganme qué les pareció y qué teorías tienen para el futuro. Eso fue todo, entonces, chao.